Esta fue la última pelea de Mr. T. Todos temían el ataque de estos leones. Este video ya está disponible en Banderexplorador. Estos fueron cinco leones hermanos y un león adoptado, convirtiéndose este último en el rey de la manada, formando así una coalición de seis leones, considerados como los más sanguinarios de la historia, conocidos como los leones de Mapogo. No te puedes perder esta edición, que te recomendamos verlo de principio a fin.